mi guagua quiere ir al baño ya se le escapa correte me da miedo ya esta ahi casi abajo ya vaya ya no puedo mi Zayniz coja valor vaya ahi hola mis corazones un día como hoy se festeja el día del niño y nosotros decidimos salir en familia porque vamos a despertar el niño que llevamos dentro y en esta ocasión me acompaña mi mamá de esposa que esta ahi mi mamita que esta ahi atrás mi guagua que esta ahi y mi mam el día de hoy vamos a realizar algunas actividades y quiero que ustedes nos acompañen y como ya lo dijo vamos a despertar el niño que llevamos dentro vamos a hacer algunas actividades y vamos a hacerles jugar asi que acompáñen ahora si llegamos al lugar donde vamos a jugar vamos a divertirnos y ya les voy a estar grabando people les comento que mi suegri ha tenido miedo a las gradas de ley jajaja jajaja ella esta feliz de la vida porque va a entrar a los juegos y yo tambien jajaja este es el día del niño parece que si esta bastantita bastantes niños esperemos entrar porque si veo bastantes niños ahorita ya encontré las entradas y nos vamos a poner las cucharas y ahora si ya nos pusimos ahora vamos a ingresar vamos croca mi amor ahora si ya estamos adentro verán que tienen que jugar si van a jugar usted ella esta mas emocionada ya miren verán aquí hay que sacarse los zapatos no hay que entrar con zapatos a estos juegos entonces ella ya se sacó ahora les toca a nosotros para guardar nuestras cosas nos dieron un casiller entonces es el numero 90 y ahi vamos a guardar todas nuestras cosas para que no se nos pierda a donde deciden ustedes ir por aca o irse por aca por aca jajaja por lo mas fácil primera vamos aca primera entonces y no hay que retroceder tienen que pasar pasen aca le toca a usted 1,2,3 ya 1,2,3 ya vele no ve jajaja verán ahorita tenemos que pasar esto para irnos arriba y se decidieron pasar yo voy primero ya si no que se me esta resbalando las medias y no puedo pasar bien pero ya lo logro ya lo logro lo logro ya les toca ya les toca llego lo logro ahí viene mi pequeña y atrás viene mi mano me lo logro a las alturas ya lograron pasar ya ahí abajo esta muy amado ya llego le pasamos las llaves para que vaya a dejar las cosas ahí ahora van a pasar por allá o van a ir por acá verán esto de aquí este lado de aquí y este lado de acá no pasa ya porque esto de acá hay que subirse por allá por allá ya entonces veis y vean ustedes ya entonces vaya este primer después va usted como se esta sintiendo muy feliz saco la niña que lleva dentro porque hoy es el día del niño entonces todos somos niños ahorita ya esta pasando llegó ahora lo jugo a usted Voy Ahora voy yo estamos en estas escaleras en madera pero esta protegido por estas rejas de soga y ahorita estoy pasando ¿Estoy yo? Llegamos Ahora aquí, vamos acá Salte a ver Es que muero Por eso, ahora le toca a usted Ya llegó mi amado, aquí está Voy a volvernos, pero ya estamos de vuelta Así que vamos a ver cómo pasa Eso Quítela, no tengo que pasar yo Ya Quítela Vamos a lanzarnos en estas bolitas de acá Ya miren Así vamos a lanzarnos Ya vamos Venga Venga Yo me voy a lanzar primero y después ustedes entran Ya me lanzé yo primero para grabarles Y Acá les Ahí arriba están Van a esperar su turno Ahí viene, ahí viene Dicen Dicen que les dio miedo Ya les va a convencer Para que se boten por acá Al baño Al baño Vamos a caerse al baño Se ha pedido por acá Mi guagua quiere ir al baño Ya se le escapa Ya se le escapa Córrete 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 Al baño Al baño Y es aquí Ya Vamos a esperar un ratito más Para continuar en los juegos Porque está bonito Ahorita vamos a bajarnos por acá Vamos a ver Ahorita sí nos vamos a bajar de aquí Ahorita sí nos vamos a bajar de aquí Los cuatro Ahí está mi mami Ahí estoy yo Ahí atrás están los niños Saluden niños Ahí está mi almorzote Y ahí están mis niños Saluden Ahí vengan Bueno estábamos jugando Y vinieron niños Miren Saluden Hola No tenían cel para la foto Entonces digamos que hastaquémosles en el video Así que aquí está Ella se va a subir ahí Y yo también Pero esta cosa marea mucho Eso marea mucho la cabeza Dándose la vuelta Dándose la vuelta ahí Yo la quiero la abuelito Siga no Es que tiene A ver ahí A ver cómo pasa A ver A ver A ver A ver No A ver A ver T','a ver A発 Aquí se me va a dar Verán, hay esta resbaladera de aquí, pero yo le tengo terror a las alturas, así que no me voy, tengo mucho miedo, los demás si se van a subir yo les voy a grabar como van a bajar y su reacción. Me ha sido miedo, ya está ahí casi abajo mami. Vaya mami ahí, suéltese ya, suéltese, ya vaya, ya no puedo, sigan nomás y van a bajar ustedes, sigan, ya no puedo, Dios me hace cosas, vaya mami, vaya, vaya, y se fue mi mami. Y ahora va mi Segris, vaya Segris ahí, coja valor, coja valor. Él ya se bajó, vaya, vaya ahí, está acomodando, vaya ahí, se va a ir ahí. ¡Y se ve! Ha llegado mi momento, va a morir. ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Aaah! ¡Vamos a escalar! Yo voy a pasar primero y ustedes me siguen, ya. ¡Va a morir! 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 Ya, va a morir! Ya. Ya llegó. Entonces ahí van pasando así. Yo tampoco sé, pero les estoy picando más o menos. y ahí les toca esa concentración de mi mami pero lo logró bueno ya estamos de salida vamos a ver si alcanzamos a comprar boletos para entrar al cine así que vamos a ver ojalá haya chance pero ya nos vamos ya esperan ahorita nos vamos a tomar una agüita porque estamos muy cansados muy cansados muy cansados bueno les comento que ya estamos adentro ya están aquí ya vamos a acabar el camila antes que empiece la película ya están allá ya mismo creo que va a empezar ya mismo les comento que ya acabamos de salir de ver la película que tal se sintió que tal le gustó o no le gustó si me gustó ya muy linda a usted mamita si le gustó o no la película si me gustó aunque tu venías un poco pero si me gustó estaba mucho el volumen dice y a ti yo me he dormido como media película pero de lo que vi si estaba bonito y a ustedes que tal les pareció el día de hoy si lo disfrutaron bueno gracias por este día tan especial hemos disfrutado jugando de todo hemos disfrutado muchísimas gracias y felicidades a todos los niños y que tal le pareció el cine bueno gracias por primera vez primera vez si he entrado y si me gustó gracias por este día que hemos pasado un bonito lindo día con toda mi familia y que tal le pareció en el cine bueno a ratos con miedo pero a ratos estaba bueno porque pensaba que se le iba a saltar el dinosaurio no es cierto y bueno mis corazones espero que hayan pasado un excelente día de niño hasta aquí ha sido el video del día de hoy nos vemos en otro próximo video chao mis corazones chao